Vamos a hacer un tema de los Sharo, con el título de Jóvenes. Los jóvenes éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad, y al fin son de la vida el lugar que prefiero, porque tiene la verdad. Y mirar en tus ojos la felicidad, ven, ven aquí, junto a ti, la alegría siento en mí. Los jóvenes somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Y brillar en tus ojos la felicidad, ven aquí, junto a ti, la alegría siento en mí. Los jóvenes somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!